Veamos ahora un ejemplo en el que vamos a aplicar los conceptos de criterio de Rankine, 3K y von Mises. Vamos a analizar el siguiente caso. Tenemos un tanque cilíndrico de radio de medio metro con paredes con un espesor de un centímetro y el esfuerzo de excedencia del material es de 200 megapascales. Vamos a calcular cuál es la presión máxima que puede soportar el tanque para evitar la excedencia del material. Bueno, este resultado que ustedes ven aquí lo vimos en el video número 15. Si no lo recuerdan, les sugiero que regresen y vean el video número 15. Llegamos a este resultado. En este caso he cambiado la anotación de los esfuerzos. Al primero sería mi esfuerzo principal máximo. Como ven, esta parte del esfuerzo va a ser igual a esta parte. sigma 2 es un medio de sigma 1 y por último tenemos sigma 3 que sería la dirección radial al tanque, es decir, a través de las paredes y que en el video número 15 decidimos que fuera casi 0. En realidad no es igual a 0, tiende a 0 por las razones que explicamos en el video número 15. Entonces, tenemos los esfuerzos principales y vamos a ver el primer criterio que es el de Rankine. Entonces, el criterio de Rankine dice que el esfuerzo de excedencia va a ser igual al esfuerzo principal mayor. Entonces, simplemente sustituimos y despejamos la presión. Si hacemos las operaciones correspondientes, vamos a llegar que bajo el criterio de Rankine, la presión máxima que puede soportar mi tanque es de 4 megapascales. El siguiente criterio, el de 3K, lo tendríamos que calcular de esta forma. Entonces, el esfuerzo de excedencia va a ser igual a sigma 1 menos sigma 3, pero en este caso sigma 3 dijimos que iba a ser igual con 0, entonces va a ser igual que Rankine, también llegaríamos al mismo resultado que sería 4 megapascales. Por último, en el caso del criterio de Bond-Mises, tendríamos que sustituir, estamos en el estado de esfuerzos principales, entonces hay una parte de la ecuación que ya he eliminado, simplemente ustedes tendrían que sustituir estos valores que tienen arriba, dentro de la ecuación, y si hacen un poco de álgebra, van a llegar que va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2 de la presión por el radio entre el espesor, y esto lo tendrían que igualar con el esfuerzo de excedencia, y si ustedes despejan la presión, bajo el criterio de Bond-Mises, el tanque soportaría 4.61 megapascales.